Y hay que trabajar adentro de las cárceles, primero adentro de las cárceles para que no reincidan más, para que dejen de volver, y en los barrios, para agarrar la generación nueva, hay una generación ya que no la vamos a poder evitar y termina viniendo a la cárcel, pero hay una generación que se puede frenar, creo que habrá que hacer un trabajo de 15, 20 años para ver los resultados. ¡Suscríbete al canal!